Bueno, y un grupo de científicos en España descubrió un cóctel de tres proteínas capaces de neutralizar el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Son semillas de arroz a las que se les han introducido tres proteínas. Se trituran, se mezclan con un sustrato y agua y se obtiene esta crema. Es la primera pomada profiláctica contra el virus del SIDA para usar antes del sexo. Los investigadores destacan que este microviso atópico sería una opción para los países del tercer mundo que tienen dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales. Entonces las mujeres tendrían la libertad de prepararse ellas mismas la pomada porque sería de una forma muy sencilla. Hablan de mujeres porque, según los últimos datos, ellas tienen el doble de posibilidades que los hombres de infectarse en África, donde el uso del preservativo es escaso. La producción del arroz transgénico, aseguran, sería también barata. Hemos descubierto que las proteínas que ya tiene la semilla del arroz y el maíz aumentan la actividad de las moléculas y las hace mucho más efectivas. Se calcula que cada año se producen 1,8 millones de nuevas infecciones por VIH en el mundo, la mayoría de ellas en África.